¿Qué es el plan de trabajo que hemos desarrollado para todo el verano? Estamos en Atlantia en lo que se marca como un plan de trabajo que hemos desarrollado para todo el verano. Comenzó hace un par de semanas en Ciudad de la Costa. Implica un plan de mejoramiento de espacios públicos en principales arterias o principales puntos de la costa del departamento que incluye el municipio de Ciudad de la Costa, Salinas, Atlantia, Parque Plata y Floresta. Y lo que hicimos en el día de la fecha fue un desembarco en el entorno de unos 100 funcionarios, con dos retro, seis camiones y una montaña de funcionarios para mejorar. Lo que busca es prevenir situaciones de inundabilidad, mejorar espacios públicos, evitar futuros basurales y también desalentar posibles incendios en la costa que es una de las problemáticas que nos recibió con el 2022. Estábamos trabajando entre Villa Argentina y Atlantia en los tres principales canalones que reciben el agua no solo del sur, sino también del norte de la ciudad. E implicó un trabajo de mejoramiento de desmalezadoras, de con machetes, con motosierras. Implicó un trabajo importante, en torno a unas 10 horas de trabajo. Pero bueno, se recuperó un espacio importante y había una muy buena recepción de los vecinos en la zona. Gracias por ver el video.